Continuamos este cubrimiento especial de la COP16 desde la zona verde en el Boulevard del Río aquí en Santiago de Cali. Porque hace pocos minutos el presidente de la República, Gustavo Petro, dio apertura oficial a este sector de la COP16. Vamos en directo al centro de Cali con John Alex Henao. John, de nuevo muy buenas noches y qué dijo el jefe de Estado y qué ocurre a esta hora allí en el lugar. 8.33 minutos de la noche, seguimos en el Boulevard del Río en la zona verde de la COP16. Hace pocos minutos terminó el acto protocolario donde se inauguró oficialmente esta zona. Allí el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la importancia que tiene esta cumbre, en la importancia que tiene la biodiversidad y también lo relevante que es protegerla, preservarla. Pero también el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Oder, se refirió hace poco sobre la relevancia que tiene esta que ha considerado como la cumbre de la reconciliación. Escuchémoslo. Para nosotros, presidente, esto tiene un simbolismo muy importante porque esta es la COP que vuelve a poner a Cali en el mapa como una ciudad importante, como una de las principales ciudades de América Latina, que está contribuyendo al mundo en una discusión de un tema fundamental para la humanidad. Pero sobre todo, señor presidente, es una gran oportunidad para que esta sea la COP de la reconciliación. Porque es la COP la que nos unió a todos, distintos sectores políticos, distintos sectores de la ciudad, para sacar adelante este evento y para dejar en alto el nombre de Cali y de Colombia. 8.35 minutos de la noche. Quiero que rápidamente mostremos lo que se vive aquí en la zona verde de la COP 16. Y también le preguntemos a la gente, señor, buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, Cristóbal. ¿De dónde es? De Medellín. ¿Y por qué viene a la ciudad de Cali? ¿Lo enamoró la COP 16? Sí, por supuesto, claro, a eso vinimos. ¿Y cómo le ha parecido este primer día? Pues, hombre, maravilloso. Esto está muy bonito, muy elegante, muy atractivo. Felicitaciones a los caleños porque han hecho una gran labor. El alcalde ha dicho que esta es la cumbre de la reconciliación. ¿Qué opina de eso? A ver, hasta ahí no tengo la respuesta. Pero usted está aprovechando este espacio y también puede reconciliarse con la biodiversidad. Ah, no, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por la entrevista. Turistas, desde la ciudad de Medellín, aquí en la ciudad de Cali, para hacer presencia en la COP 16, la cumbre de biodiversidad más importante del planeta, donde se tomarán decisiones relevantes para la preservación de la misma. Gigi, siga usted con más en minutos. Volvemos desde la zona verde.